Con el permiso de Salmerón, soy el cantor. Soy el cantor, le dije sonriente. No tengo nada que perder, solo mi canto, así que usted y yo podríamos besarnos y ser puente de tierra con alma calentón. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí. Que el infinito fuego debe ser apagado, el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos tendernos levemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto. Aunque en verdad nadie lo quiera, vivir, vivir. Podríamos mil años, yo sería el cantor y usted mi cantor. ¡Gracias!